...viviendo a todo esto, así que sigamos cuidándonos y hoy disfrutemos esta noche. Esta canción también salió durante la cuarentena y es al lado de uno de los más grandes artistas urbanos que existen hoy en día, que quiero muchísimo, que lo admiro muchísimo, con Sebastián Yatra, esto es No Baile Solo. Poder al pasado no tiene mucho sentido, no sé qué ha pasado, esto nunca lo había sentido. Estás a mi lado, olvido que estoy conmigo, se pone gozos en la piel, yo sé que nunca has sido infiel. No baile sola, no te arriesgues sola, déjate. No baile sola, no te arriesgues sola, te quiero besar, y de este modo ahora. Es con ese bola, que no suelta el teléfono, que se queda sola, pero venga conmigo, no, conmigo tú sabes cómo son las cosas, parece una estrella, parece famosa. No tiene idea de lo que puede ver, yo, amor, tu sonrisa ya se fue, en cada dos brazos yo llegué. No te arriesgues sola, no te arriesgues sola, no te arriesgues sola, déjate. 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 No puedo esperar a mañana Si el mundo se va a acabar No perdamos el tiempo ya No voy a besar Te quiero besar No voy a besar No voy a besar Dejarte amar Te quiero besar No voy a besar ¿Por qué te vuelvas, mi amor? Si tú estás con otra ¿Qué no te sabe de qué? ¿Qué tengo que hacer Para que te pueda convencer? Si tú estás con otra ¿Qué no te sabe de qué? Si tú estás con otra